Con todo respeto de la competencia, 500 miligramos ¿Cómo para que la gente le pique? No pica, no se lo hace nada Es que con todo respeto la competencia tira a ese hijo de puta Cuando hay un con todo respeto es que lo van a ir a empezar, marica No, porque es que con el máximo respeto o con el acostumbrado respeto que dicen los juristas 500 miligramos sirven para lo que sirven las tetas de los hombres Ah, para nada Parceros, un saludo muy especial Hoy vamos a hablar de un tema bastante importante Que está dando mucha lidia en redes sociales Parce, no, y esto es verdad A mí me han escrito que les dio una alergia el interés Ah, pues que es verdad, pica, pica No, 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 está fuerte Ahorita que estamos entrenando, yo le digo Uy, parce, que ahora era zona Está diciendo que... Pero, pero, ¿cambió la formulación? No ha cambiado la formulación, la formulación es la misma Pero sí la calidad de las tetas de los hombres Pero la calidad de las tetas de los hombres Ya vamos a hablar, primero, ¿qué es lo que pica? Eso es sobre todo eso O sea, primero, expliquemos que es la betalanina rápida Sí, 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 claro Derivada de un aminoácido, la betalanina Y básicamente tiene una acción Convertirse en carnosina A nivel muscular En el músculo la carnosina tiene varias propiedades Entre ellas antioxidantes Pero lo que más nos importa es que amortigua la acidez Disminuye la acidez Vea, vea esta palabra Tiene un efecto buffer ¿Sí? Buffer ¿Qué es lo que hace? O tampón Lo que hace es como un tampón Y la palabra aquí Por ejemplo, esta palabra la conoce casi todo el mundo en tampón Pero con una hemorragia, ¿verdad? Sí Porque absorbe el fluido sanguíneo Aquí estamos hablando de absorber hidrogeniones ¿Sí? H más hidrogeniones Que son los que van a disminuir el pH El pH bajo Va a ser un pH acido Y acá va a ser un pH básico Base o alcalino, ¿verdad? Entonces, ese pH de ácidos por muchos H más ¿De dónde vienen los H más o hidrogeniones? De romper el ATP Y de romper el ATP Pues básicamente de trabajo que hacemos muscular Pero tradúzcame eso como deciente en el gimnasio Básicamente eso es lo que va a producir ese ácido Ahí metido en el músculo Va a producir agujetas que al final va a llevar a la fatiga Y que le tiene que hacer a usted ¿Qué pasó a la que pasó? Para, porque la que pasó ya no lo deja Ajá Sí Entonces, si absorbemos hidrogeniones con este tampón o buffer Que sería la carnosina Que viene de la beta-alanina Que está aquí en ese intens Al disminuir la acidez Pues usted puede ir un poquitico más allá Una repetición más allá Dos repeticiones más allá Y eso va a hacer que sus entrenos sean más intensos Y de una calidad mayor Vean Acá entra la beta-alanina Y ojo, ese volumen Es poder aumentar un poco el volumen de entrenamiento También en el largo plazo Es lo que se va traduciendo A que también el músculo pueda crecer O sea, que en cierta medida También la beta-alanina puede favorecer El crecimiento de la masa muscular Lógico, porque si usted trabaja más fuerte Más intenso Exactamente Eso va a dar Y en tensión mecánica, bienvenido sea Bueno En carga y trabajo Listo Es muy útil la beta-alanina O sea, por eso la pusimos en el íntens Pero, ¿qué es lo que pica? Básicamente es un efecto adverso, ¿no? Adverso Es un efecto adverso O sea, nosotros no lo colocamos ahí para que picara No Lo que pasa es que Lo hubiéramos podido colocar Y con todo respeto de la competencia 500 miligramos Ajá O sea, con 500 miligramos Ni le pique No pica O sea, no lo hacen así Que con todo respeto La competencia Tira ese huevo Así no Cuando hay un con todo respeto Es que lo va a ir a empezar No, porque es que Con el máximo respeto O con el acostumbrado respeto Dicen los juristas 500 miligramos Sirven para lo que sirven las tetas de los hombres Ah, para nada Exacto Muy diferente a lo que Me acuerdo que usted tiene gafas Sí Cuentí, léame, léame Vea, eso es lo que voy a decir Acá dice Betalanina 3,000 miligramos O sea ¿3,000? 6 veces más que esto Es decir, 3,000 miligramos Sí Pille esto La dosis ergogénica De betalanina Previo a una sesión De entrenamiento Donde va a pasar este fenómeno Y es que vamos a Llegar a la acidosis muscular Es de 3 a 5 gramos Dígamelo un rango más alto De 2 a 6 Ok Y este sería lo central Exacto, listo ¿Qué hicimos nosotros? Como somos Esta es la dosis ergogénica La dosis ergogénica Está entre 2 y 5 gramos Nosotros no nos fuimos Al extremo mayor Porque somos conscientes Del efecto adverso Que causa la betalanina Conocido como Parestensia ¿Qué es la parestensia? Que le pica la cuchilla Le pica la cuchilla Básicamente la parestensia Médicamente sería Como hormiguero ¿Sí? Hormiguero Es una reacción Del sistema nervioso central Sí, básicamente Es un hormiguero Que puede ser O por el sistema nervioso central O por vascular también Ok Sí, porque si el sistema vascular Usted hace cambios bruscos Entre vasodilatación Y vasoconstricción Pues le puede dar Esa acción Entonces Se pone rojo Le pican Las orejas Le pica La boca Los labios Y si te tocas La piel Palmas y plantillas Y si te tocas O sea De hecho A veces Cuando ya me empieza a picar Yo hago así Porque a veces Y se pone peor Claro Eso se pone peor Si usted se toca así Se pone peor Entonces Nosotros Conociendo ese efecto adverso Porque realmente Es algo Es un efecto secundario Que no debería ir Usted debería tener Todo lo bueno De la betalanina Sobre todo Ese efecto O ese efecto tampón Para que combata Esa acidosis muscular Y pueda hacer Una o dos repeticiones más Pero sin la piquiña Entonces nosotros Nos remitimos A la dosis ergogénica Que está entre 3 a 5 gramos No 500 miligramos 500 miligramos Es una mentira Solo para decir Oh Tenemos betalanina Sirven 500 miligramos Para actuar Como sustancia Ofer Esa es la otra cosa Que usted ve Por ejemplo En los preentrenos ¿Sí? Aparece por ejemplo Una palabra ¿Sí? Sí Blend Blend Que es como una mezcla Una mezcla Entonces aparece en ese blend Que tiene 3 gramos De esto 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 Y uno dice Pero no le dicen Cuánto No Pero dice uno Tiene que repartir Todo esto Entre 3 gramos Y ahí está la betalanina Y ahí está la cafeína Y ahí está todo La mierda A mí no hace Entonces uno dice Que tiene Exacto A diferencia Del blend de nosotros Que tiene 30 gramos ¿Sí? O sea La copa tiene 30 gramos Pero nuestro blend Es transparente Porque declaramos La cantidad De cada una de las cosas Claro Y ahí está ¿Sí? Entonces Es una gran diferencia De este pre-entreno Y yo por eso Pienso que es El mejor del mundo mundial ¿Sí? ¿Qué pasó? Que antes Poníamos la misma cantidad 3 gramos de betalanina A la que ponemos ahora Nunca ha cambiado La formulación La formulación del Intense Se ha mantenido Lo que hemos hecho Nosotros Como grandes Entusiastas Y apasionados De la suplementación Es que vean Yo sé que todas las empresas Cuando hacen su cotización De materias primas Dicen Y no hay una más barata ¿Sabe qué hemos hecho nosotros? Nosotros preguntamos Y no hay una más cara Entonces En días pasados Hace aproximadamente Dos meses Que hicimos la negociación Con este nuevo proveedor De betalanina Nos contaron Parce Sí hay una más cara Hay una más cara Usted quiere la más cara Y nosotros dijimos Pues mándela a ver ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? Que esa betalanina Que subió más o menos Un 35% El precio Con este nuevo proveedor De esa betalanina Y nosotros felices Porque para nosotros Más precio Es sinónimo De mejor calidad Y ahí es donde yo me remito A esto por ejemplo Porque un Advil Que es ibuprofeno Vale 3 mil pesos Y hay ibuprofeno De 400 De mil pesos Se la cambio Y se la cambio yo Ya Se la cambio Ciprofloxacina De esta bleca Sí Antidiótico Origina Una copia O sea Una Es la fórmula genérica Ajá En el mercado 12, 15 mil pesos Sí La 10 tabletas Sí Sí Cipro Original De Bayer 6 tabletas 110 mil pesos Uy ¿Por qué? Diferencias Y lo ve uno como médico En lo que le estoy diciendo yo Por decir algo En la Cipro de Bayer La persona tiene una infección urinaria Y con la primera Segunda tableta Ya se siente mejor Y no quiere tomar otras La otra lleva dos cajas Y no le ha hecho ni cosquillas Y lo ve uno En muchas moléculas Y en este género De los suplementos Y otros No es la excepción Definitivamente no es la excepción Y se condiciona mucho La biodisponibilidad Seguimos con los mismos 3 gramos De betalanina Sí No ha cambiado la formulación Para que ustedes no se asusten Pero la calidad es óptima La otra cosa que le digo yo El entreno también ha cambiado Y uno siente con más potencia Es que se siente muchísimo De hecho justamente Me siente con más caña Esa es la sensación Esa es la sensación Cuando empiezo a actuar En mi experiencia personal Empieza a actuar el intense Ya por puta Arranquemos este entrenamiento Porque ya me estoy afanando Y durante el entrenamiento Rindo mejor De hecho Yo he dicho que yo he bajado Mi frecuencia Uno se desespera Yo he bajado mi frecuencia De entrenamiento Pero cuando Yo estoy bajo el efecto De intense Yo siento que en cierta medida Sí me ha ayudado A mantener esos niveles de fuerza Y a no rendirme tan rápido En el entrenamiento Y no bajar la guardia Entonces ¿Qué es el consejo? Y algo que yo Le he dicho a las personas Que me escriben Para que no se desesperen Exacto Para que no se desesperen Vayan de forma progresiva La copita intensa La copita intensa Es de 30 gramos ¿Listo? Muy grande Bueno, esta no Bueno, esta no Bueno, esta no No mueve No mueve El farín que le colocó Una más pequeñita Para que le ruta Bueno, listo Es de 30 gramos Entonces No hagan la copa No hagan la copa completa No metan la copita completa De hecho Yo le he dicho A algunas personas Vayan con 10 gramos Vayan por la mínima Son 30 Vayan por 10 gramos Un tercio Y poco a poco Tienen que calcularlo La mitad la copa La mitad Pero en la gran mayoría De personas Incluyéndome Es un efecto Que poco a poco Lo vamos a tolerar Es decir Yo ya no tomo El scoop Pero a veces Ahí pasa algo curioso Y es que uno No puede hacer feliz A todo el mundo Hay personas Que llevan consumiendo Y no me dicen Bárbara Y entonces ya me dejó De funcionar Porque ya no me pica Entonces ahí es donde Es que no No usamos Por eso Pari Lo dijo muy claro Y lo preguntaba Esto es un efecto adverso Si no que nos acostumbramos A ver Pero si no le pica No quiere decir nada Porque es que ese El producto no está hecho Para que pique No Sino que es un efecto adverso El efecto es El efecto básicamente Es vasodilatador Aporta energía Da más intensidad Disminuye Yo digo que los pre-entrenos Y de hecho Voy a tocar Hay otro tema Satélite No son para sentirlos Exacto Son para que se vean Reflejados en el rendimiento Durante los entrenamientos Es por La gente cree Que más cafeína Más estímulo Que se pongan así De hecho nosotros Ni siquiera hicimos lo mismo Que con la betalanina Nos fuimos al extremo menor 200 miligramos de cafeína En lugar de meter 400, 500 Que la gente queda como Parse Super eléctrica Entonces el pre-entreno Más allá de Que usted lo vaya a sentir De que usted sienta Parestecia O que se sienta Hiperestimulado Es para que se traduzca En mejores entrenamientos En entrenamientos Más intensos Con más fuerza Con mayor recuperación Con mejor capacidad De trabajo Entonces nosotros Fuimos muy conservadores Con dos De los Componentes Que lleva el Intense El primero Betalanina Nos fuimos a la dosis Ergogénica Pero en el rango mínimo Para que no ocurra Ese efecto secundario De la pequeña Y lo mismo hicimos Con la cafeína La cafeína Hay pre-entrenos Que perfectamente Le ponen 500 miligramos Y la gente dice Uy es que ese es el bueno Se me pone Super activo Pero a la gran mayoría De personas Los pueden enfermar 500 miligramos Entonces nosotros ¿Qué hicimos? Utilizamos la dosis Ergogénica Que está más o menos Entre 200 y hasta 600 miligramos Pero nosotros Nos fuimos por el rango Más bajo Así como con la betalanina Solo 200 miligramos De cafeína La verdad es que en dosis altas Lo puede dejar tirado Me hago entender Le hace un pico Y lo lleva Pero en un momento A otro Crash Le produce ese Exacto Por ejemplo Vea Él está en el crash Mírenlo Mírenlo Hasta el crash Hasta el crash El Inbima Con esta formulación Porque acá El Inbima Es muy quisquilloso Y tenemos un códex alimentario Muy anticuado Viejísimo Acá no se permiten Tantas cosas Como en otros países Para nosotros Este nos pasó Porque estamos Todo dentro De la norma Todo dentro De la regla Y parce Pues dio Como resultado El pre-workout Con el scoop Más grande Del mercado Para que hagan cuentas Ningún pre-workout Tiene 30 gramos Por servicio A nosotros Nos tocó Poner un servicio Gigantesco De 30 gramos Para que quepa Todo lo que se necesita Pero en las dosis Que en ese insalto No vuelva a pasar Esto de lo que Si tenemos betalanina Pero tiene solo 500 miligramos Que nos dice Para la mierda Entonces nosotros Tenemos lo que se necesita En las dosis Que se necesitan Suaves Y no se van a morir Con el Intense Porque no tienen alergia A menos que Llevamos el del Intense Yo una vez A mi una vez Me enfermo el Intense ¿Te tomaste tres? Tres Los scoops Y me pego El lobo Como se pinta el pelo de azul El lobo Púsalo Todos los señores Diga a la mitad A la mitad Y todos Todos mis amigos Lo saben Si Les digo Ah no La mitad Ustedes son la mitad Uno y medio Porque yo hice ya tres No Tres talo Pegadudo Una y medio Yo no me dejo Y encima ahorita Conociendo como ha estado Ah bueno Pero volvemos y le decimos No cambio la fórmula De la Intense Lo único que hicimos Fue mejorar La calidad de las materias primas Queríamos dejar este videito En la posición Y los tres Que en este momento Somos Y quedamos con la imagen De ProScience Para que a usted Le quede claro No se preocupe Y seguimos trabajando Para ustedes Esto es ProScience Todo bien Éxitos para todos ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!